bueno señores eso que estamos escuchando ahí es este tema de gente este tema no es para el aeropuerto ni para el teleférico se llama quieres o sea cuando fue que pasó que se quedaron ayer si hubiera caído el 21 me hubieran cogido odio por asociación como el lanzamiento de que web para mí eso fue un ave de maragüero no mira qué ritmo más bueno más contagioso ya yo estoy pensando en pero viene bien ahora que tenemos el reto quieres luz que es con sunrise airways que grabando en diferentes lugares que cada quien por ejemplo graba en una locación diferente en república dominicana por el tema de marca país claro que busque un río una montaña playa y si usted está en su casa lo puede hacer con una pantalla verde que no le de no le de por favor turismo interno porque mira nosotros salimos de aquí en 20 minutos estamos exactamente grabamos algo para él ponen la canción de fondo y con alguna locación así bien chulita bien bien dominicana todo lo que nos caracteriza es muy chulo y ponen el reto quieres luz un hashtag y entonces ya empiezan a a concursar para ganarse dos tickets y de vuelta para la habana cuba si tú vas para cuba vamos yo soy buen tercio y la cultura que es chulo poder bueno por disfrutar de todo esto porque decides relanzar este tema bueno tenía un pendiente ese uno de mis temas salvadores o sea uno de mis temas y como motivadores que yo hice un proceso de depresión en un momento hay que a veces buscar la motivación hasta debajo de las piedras y entonces me sirvió me sacó de un de un estadio emocional en ese momento yo lo lancé hace seis años y cada vez que lo la cosa positiva que trajo la pandemia fue como eso de replantear todo claro como porque no porque no o sea la vida es muy falible porque no entonces tenía ese pendiente y entonces bueno grabé en el río chabón grabé eso te quería y tú ves lo silvestre que se ve con todos esa masa de agua toda pristina también ahí eso fue la parte de boca de yuma y en domínicos en vallaibe con el director venezolano gustavo felices que también tienen su haber el hexatlón y survival muy 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 pero muy chulo y esas imágenes tan nítidas nítidas tú sabes que algo que trato de en la medida de las posibilidades siempre se puede sacar un vídeo verdad para cada tema como uno quisiera verdad claro seamos realistas pero siempre trato como de elevar la marca país y es y el agua es como un común denominador en en la mayoría de mis vídeos playa o río o sea me encanta la naturaleza y el trato de ha recibido genya algún apoyo de turismo del gobierno no 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 porque estos son los artistas que tenemos que poner yo hóvenes himiti como país ya le hicimos esa pregunta que el mismo golpe a propósito del apoyo de las radios claro del turismo atención David Collado ella se me regó ese día no 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 atención David Collado toda su razón lo dijo porque es que la gente de este pueblo de estas autoridades no le voy a cargar el dado a estas autoridades en sentido general, deben de apoyar la cosa buena y en ese momento ya se pronunció como debía de pronunciarse, porque siempre uno espera el apoyo. Pero yo tengo que aclarar algo yo tengo que aclarar algo, yo estoy como funcionaria del Ministerio de Cultura entonces la primera que estaría opuesta a recibir algún tipo de apoyo. Pero tú lo mereces No, 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 de otras instituciones ¿por qué no? Yo soy Marca País, yo soy una compositora, yo soy una creación dominicana, y tengo mi vida dándolo todo por mi país, en todo el sentido de la palabra, pero la primera opuesta a recibir algún apoyo del Ministerio de Cultura, por ser funcionaria del Ministerio de Cultura, soy yo. O sea, no puedo, o sea, me debo a la transparencia. No es ético No es ético. Ahora bien cuando digo que no he recibido no aún del Ministerio de Turismo porque por supuesto como artista lo espero por supuesto que sí, no aún no me he acercado, no me he puesto en esos apretos. Ahora es que yo estoy reactivándome porque desdoblarse en esta dinámica de ser funcionario, más cuando tú quieres hacerlo bien o sea, cuando tú te debes a eso es muy duro, o sea, es muy duro te demanda. Yo te apuesto a ti que eso no le ha llegado a David Collado. No, yo creo que no y mucho menos cuando tú estás haciendo un concurso, motivando a las personas. Debemos apoyar este tipo de actos que se están haciendo ahora mismo Vamos a seguir. Como se hace en estos genia, es un ejemplo para nuestro país. Genia es un ejemplo que debe hacerlo de este tipo de situaciones que aportan realmente a nuestro país Pero David, entonces, apoya Es hilarante Le vamos a dar todo el apoyo que necesite, porque el país está ahora mismo recobrando todo lo que es el área, en el sector turismo. Cállate Ñonguito Ay, Dios mío Genia, este tema Genia, Genia, adelante Genia, ¿qué tenemos? Genia, Genia, un placer y ver este audiovisual para nosotros que estamos aquí en Ultramar, ver esas playas nos trae mucha nostalgia y sería bueno que de alguna manera u otra como dicen los muchachos ya turismo lo traiga como como parte esencial de la cultura dominicana de aquí para que nosotros también podamos escuchar y disfrutar tu música El Comisionado de Cultura de aquí tiene ahora mismo talleres y un teatro abierto que tú puedas venir y presentar ese material para que así nosotros sigamos entusiasmado en ir a conocer esos lugares que tú estás presentando en ese video Sí, porque irónicamente muchos dominicanos no conocen No De verdad nosotros tenemos una cantidad de microclimas de ambientes tan tan diversos geomorfológicamente de verdad Aquí nomás hablamos de Bucachique Bucachique y Puntacana Tremendamente bello y rico Tenemos una llamada Buenas Buenas tardes Buenas tardes Tres cosas Ella aprovecha que el presidente Abinaderán que está en Ecuador por él siempre escucha este programa y él va a escuchar te va a escuchar y Dolphy me dices como mujer me dices honestamente cómo se ve Genia y Genia tú chupa Tú te tomas tu traguito Ella dijo que yo te delcio Sí, sí me tomo mi vinito a veces me gusta la ginebra pero así pero traguito social para disfrutar nada de que para qué me invita todo y que para para qué me invita todo nada que ver yo te veo yo te veo tú eres muy social por eso fue que dijeron en la cosa no, no, no yo no no quito no no quito no de verdad que para nosotros es un honor poder tener a Genia en este programa sí señor presidente llevamos de la mano con artistas como ella Anoche me reía carcajadas con Raquel y decía esto hay que verlo hay que aplaudir a señor déjame decirte que vamos a desdoblarnos sin ganas de hacer política no porque no es mi estilo tampoco aunque tengo posiciones muy concretas y soy muy transparente pero yo me siento muy identificada con las cosas que se han venido sucediendo me siento parte de ese cambio y eso supone una serie de sacrificios el arrastre que tenemos es sistemático y problemático lidiar con esto no se trata de 8 o 9 meses esto es un tema de mucho esfuerzo mancomunado dentro y fuera del estado porque tenemos a veces la impresión de que el estado es el proveedor el estado es un facilitador es un facilitador tiene la 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 obligación de facilitarnos claro de pero no de proveernos entonces ese ese tema hay que hay que hay que estar claros con eso porque hay que demitificarlo y cuando hablamos de corrupción y una serie de situaciones verdad de mal obranza hay que recordar que no salen de familias chinas los políticos dominicanos salen de familias dominicanas o sea tenemos problemas de raíz son problemas conceptuales que vienen desde la misma educación independientemente de la clase social y económica vienen de familias con eso digo que las valoraciones con el arte la cultura como de la economía todo lo todo lo social viene desde la misma educación de la familia entonces dominicana dominicana Henja quédate con nosotros vamos a una pausa un corte comercial rapidito y volvemos vamos a seguir conversando aquí contigo en el gusto de las 12 en el gusto de las 12 estamos conversando con Henja Henja que podemos esperar ahora mismo de tu carrera que es lo nuevo que viene porque me imagino que esto no se queda aquí esto es como la apertura a un nuevo desarrollo de hecho sí es un reactivar la última vez que lancé un audiovisual un tema fue el que se llama hoy que fue en julio del 2020 en medio de la pandemia y ahora esto es como un reactivar la carrera con quieres luz que por cierto por favor búsquenlo en youtube está disponible desde el pasado viernes 21 quieres luz en el canal de youtube Henja Tejeda pues dentro de un mes y medio lanzamos el otro solo voy a dar una orejita va por la línea de bachata lo grabé en Miami con un productor dominicano yo puedo decir el nombre porque no voy a hablar del tema Roy Tabaré se siente se siente no este es el tercer tema que bueno ya he trabajado con él irónicamente todo ha sido de Miami me hubiera gustado que fuera aquí en Dominicana pero es un tema de circunstancias y nada eso es lo que viene próximamente o sea con Dios delante yo espero que entre un tema y otro pues haya menos tiempo hay mucho trabajo solo le pido al cielo fuerza y energía porque lo otro tenemos cabeza y mano para trabajar y se van a reactivar las presentaciones que tenía pendientes en el 2020 yo iba a ir a Ciego de Ávila en Cuba al Festival de Piña Colada al Musicaribe Fest de Cartagena de Indias donde fui reconocida como creadora de los nuevos ritmos modernos de la República Dominicana eso en Colombia y a China también y a Miami otra vez todo eso se quedó varado por la pandemia y se va a reactivar entre no todos este mismo año pero en lo que queda del año y en lo que viene del otro y así esto es increciendo que vamos el tema del apoyo de las radios tú esperas que esto cambie ahora ya están las autoridades que tenemos sí pero recuerda que no es tanto estatal o sea es un tema de criterios hay música que vemos que tú dices pero cómo es posible que eso esté tan bien colocado pero es que está muy bien colocado entonces cómo tú puedes con ese este vaqueo tú entiendes tú no puedes entrar en competencia a eso entonces yo creo que la regularización o la transparencia de esos fondos de los que invierten para ese tipo de música que tú sabes que no va ni a la esquina en otras partes del mundo entonces eso es lo que hay que empezar a regular porque tú en ese tren no te vas a montar porque si no te vas a de cabeza eso mismo te vas te vas de brusas tío te vas de brusas y de hecho de por sí la dinámica que yo he tenido en mi carrera este es mi proyecto de vida hacer música en mi vida componer tocar cantar es mi vida y yo nunca me he montado tampoco en trenes de tendencia de que si ahora se van a vestir así si van a hablar así si van a hacer esto es decir yo no no me monté no me monté en esos trenes porque es que si no imagínate sucumbe claro no y vemos un video donde donde o sea te ves sexy en el video pero no vulgar jamás jamás lo haría jamás lo haría o sea yo puedo ser incluso tengo canciones que son súper chavacanas súper así como como se dice coloquiales y no tengo que porque o sea tú sabes las cantidades de cosas que tú puedes decir si tienes que hablar de de hasta de de sexo no tienes que ser literal o sea yo creo que hay tanta forma creativa de expresar como situaciones de describir situaciones que creo que de verdad es necesario y hasta aberrante el recurso el utilizar ese recurso como lo utilizan no solamente los urbanos no solo los urbanos otros en otros géneros también lo veo innecesario y no te lo digo con consejo moralista ni nada no 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 pero es un asunto de 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 personalidad es un asunto de ti que no está en ti ah tú quieres pegarte así por una vulgaridad o un lío de falda o lo que sea o porque le tiraste a otro o sea no eso debe de cambiar eso debe de cambiar nosotros apostamos a eso también por favor queremos darte las gracias por estar aquí en este programa el gusto de las doce te recuerdo te recuerdo el estrellón que yo me iba a dar en los soberanos yo estaba sentada otra vez ay 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 tú como dicen ay tú pero no te caes no 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 este vestido que mira apenas yo podía caminar lo que pasa que estábamos ahí mismo y mira nada más vi el piso hasta que te conocí hasta que me agarró ya está yo pa allá no va tú ven echa pa acá señores gracias a ustedes también por estar en sintonía con este programa el gusto de las doce recuerden pueden seguir a Genja como arroba Genja Group así en Instagram Genja Group en Instagram y Genja Music en Facebook y Genja Tejeda en el canal de YouTube se escribe H-E-N-Y a Genja Tejeda en YouTube ya lo saben señores mañana tiene otra cita con nosotros por esta misma emisora 88.5 recuerde todo nuestro contenido en el canal de YouTube y Dominica Network hasta mañana bye bye sabemos que te gusta todo nuestro contenido si así es bueno pues suscríbete a nuestro canal de YouTube activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar al igual que tú del gusto de las doce no 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 no